La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este viernes 10 de agosto, por aclamación, la nominación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin oposición, representantes de los estados miembros de la ONU aprobaron que las dos veces expresidenta de Chile encabece uno de los puestos de mayor responsabilidad y peso moral en el mundo. La aprobación se dio luego que el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció la nominación de Bachelet como alta comisionada por un periodo de cuatro años que inicia el primero de septiembre próximo con derecho a una renovación. Bachelet reemplazará al diplomático jordano Seydrath al-Hussein, quien decidió no buscar un segundo mandato como máximo representante de los derechos humanos en el mundo, una oficina cuya sede se encuentra en Ginebra. El titular de la ONU alertó que Bachelet asumirá el cargo en momentos en que el espacio para la sociedad civil se está reduciendo y las libertades de prensa están bajo presión. Notimex.